Bueno, saludos gente, estamos en un nuevo video de, ¿cómo se llama esta cochinada? Ah sí, The Legend of Zelda Breath of the Wild para la Nintendo Switch Estamos pues aquí donde huele a caca, cabrón, huele a caca bien machina aquí renegado Ay sí es cierto, mejor me voy de aquí Bueno, estamos en el regreso de lo que es la serie The Legend of Zelda Breath of the Wild Ya saben, pues en este mes de diciembre, bueno finales de diciembre Bueno finales, pero fue inicio de diciembre, salió el último DLC, ahora sí que el DLC que valía la pena El que hacía comprar lo que era, pues este contenido adicional para este juego Que era la balada de los campeones Y pues las estaré trayendo, ya les traje un livestream donde estuvimos haciendo pues la primera parte de la balada de los campeones Donde regresabas a la meseta de los albores se llama, así no Y pues te daban pues el tridente El tridente aniquilador de no sé qué tanta, no sé qué tanto decía ese pinche Pero era un tridente que de un golpe mataba a todos los enemigos Pero como consecuencia era que nomás tenías también tú un medio corazón, cabrón O sea también te mataban con un maldito golpe Así que eso lo hicimos en el livestream, estuvimos entrando a los 3 o 4 santuarios que se abrían ahí Entonces tenías que derrotar al principio a todos los enemigos para poder acceder a lo que era el santuario Y pues eso lo estuvimos haciendo en ese livestream, si no lo han visto pues es el último livestream Deathlane of Zelda Breath of the Wild, la balada de los campeones que hicimos pues aquí en el canal Que dura como una hora y media Eso pues es algo Era algo largo así que decidí traerlo en livestream Aunque bueno, no sabía a lo que me enfrentaba, cabrón Pero ahora que Después de hacer eso se partió, creo que el tridente, ese aniquilador se partió en mil pedazos O se separó y pues Hubo Salieron De las profundidades de la tierra Cuatro diferentes Como santuarios Podríamos decir Y pues hay que ir ahí Y Pues ahora si que hacer las pruebas que te piden cada uno de esos santuarios Ya he visitado uno Ya he leído de que va Pero pues Decidí mejor regresarme Y traerlos en este En este video No estos videos especiales De lo que es el DLC de No se le abro de Wild Ya sé que Me tardé en subirlo Pero pues es que también A veces no tiene tiempo Carnal No tiene tiempo Carnalito Y aparte pues Es que se le hace Verdad que se le hace Yo lo subo cuando yo quiero Yo lo subo Ay renegado Ya vas a empezar Bueno pues es que A veces le digo No me da tiempo A veces no me dan ganas Y pues ahora que Ahora si quiero ya empezar O así que empezar el año con todo Con tocho morocho Señores Así que bueno Aquí vamos Vamos a estar viendo Estos días Eh Zeldini Así para que Para que A los que les gusta Zelda Pues disfruten De estos nuevos videos De The Legend of Zelda Breath of the Wild Y esta ocasión Pues para la Nintendo Switch Uy no te me caigas Link Casi se me caía Bueno por aquí Está el primero De hecho aquí andaba yo cerca Porque andaba buscando Un santuario Andaba buscando Colox Y todavía aquí hay muchas Muchas niveles Ahí está Ahí está Llegamos rápido señores Dan unos cuantos lobos Pero el día de hoy No tengo ganas de matar lobos Así que Vamos a dejarlos vivir Ahí está la primera parte No está nuestro compita Nail Tocando el acordeón A todo lo que da Bueno a ver Está sonando la máscara De Colox Y pues salió Un nuevo Colox Por aquí Me descubriste Amiguito Ahí te va Un vergazo Pinche estúpido Bueno vamos a ver Que es lo que Cuenta nuestro compita Nail Y pues ahorita Iremos a investigar Los tres lugares Que nos van a decir Que vayamos A conseguir Te felicito Por haber llegado Hasta aquí Por aumentar El poder Que mora En tu interior Supera las pruebas Que hallarás En las ubicaciones Señaladas Será mejor Que no bajes La guardia Ok Ahí sale La primera Wey Más o menos Sé dónde está Wey Pero Quién sabe Están engañosas De esas malditas Locaciones Hay que verlas Bien Voy a tomar foto Para más o menos Guiarme Me pareció Ver un estrello De luz Habrán sido Figuraciones Mías Oh vaya No esperaba Encontrarme Con nadie Por estos lados Disculpa Me hablar En voz alta Es una mala Costumbre Que adquirí Por viajar Solo tanto tiempo Viste ¿Viste ese monumento La alegría La alegría Me embarga Forma parte De la balada De mi maestro Y trata Sobre Urbosa La campeona Permíteme Que te lo cante Ahí va el corrido Urbosa Señores Pónganse vergas Sus pasos Crean tormentas En el gran desierto Pero la campeona Mantienen a Boris Bajo su imperio Y busca El mudo anhelo Por fortalecer El poder sagrado De su alma Las tres pruebas Que el monumento Le señala Derrotar al rey De la arena Con premura Cruzar los anillos De luz Sobre una montura Y arrojar El orbe sagrado En los Gerudo Las Gerudo Al más profundo Alud Con tales pruebas Se revela Su virtud Y bien De como yo el canto Fue escrito Nueva campeón De esta tierra Siento como si La mismísima campeona Malarra a través De este canto Oigo su ruego De que acabe la balada Para ello Necesito conocer Más cosas Acerca de los campeones Por suerte La matriarca Rico y su general Adine Fue muy amable Reencontarme Historia sobre Urbosa Para entrar En la ciudad De la Gerudo Tuve que hacer Algo Un tanto peculiar Pero valió la pena Bueno Ahí están El canto De Urbosa Señores Vamos a ver Aquí está La primera locación Wey Un poco Difícil De ver Pero Pero Le voy a tomar Foto Wey Ahí está Aquí está La otra Aquí está La otra Wey Creo que Esa sí Está fácil De encontrar Y aquí está Última Mi RN Bueno Al parecer No están tan difíciles Más o menos Ya sé dónde están Wey Así que bueno Vamos rápidamente A esos lugares Wey Creo que La que de acá Es esta De aquí Wey Es esta Dónde está El hoyo Del clan Giga Pero no sé Qué es lo que exactamente Voy a ir para allá Vamos para allá Vamos para allá No sé Dice que tengo que lanzar algo O sea El orgullo de los De las Gerudo Pero No recuerdo Si es la máscara esa Que rescaté Wey O será algo No sé No pues dice Orbe ¿Verdad? Bueno Ahorita vamos a ver Vamos a encontrar Así que Renegado Pero tranquilo Tú tranquilo Y tú Juegale Juegale Bueno Zelda La he estado jugando Últimamente De ratos Una hora Dos horas A veces en la noche Buscando algunos colos Buscando algunos santuarios Me hacen falta Varios santuarios Unos 40 50 santuarios Me hacen falta La neta Que es difícil Encontrar los santuarios En un mundo Tan grande En un mundo De caramelo Y Pues bueno También no he tenido Mucho tiempo De jugar Zelda También he estado jugando Otras cosas Tengo muchos juegos Que pasar Que terminar No he terminado Muchos Que he empezado Pero pues bueno Poco a poco Se pueden lograr Las cosas Mi René Yo sé que tú Puedes terminar Todos los juegos Así que Pues bueno Trataré de estar Subiendo Zelda Seguido Este DLC Que les decía Que es la Que es ahora sí Que el DLC Que valía la pena Este segundo DLC Este es el que La neta Para mí Valía los 20 dólares Que estaban cobrando No sé si Realmente Lo vale O sea O sea En el Vamos a ver Aquí hay gente Wey Aquí hay gente Que no sé Que están haciendo Estos compas Aquí a ver Ahí vi lo que hiciste Esparacín Ambulante Había acabado Con el Tranjiga Pero aún no veo Muchos de sus miembros Por ahí Parece que se dedican A reunir plátanos Que están entramando El orbe Que le robaron A la tribu Jerudo Se halla En la primera Planta Puede pedir Acercarse más Por un muy Busca tesoros Que uno sea Lo principal Es mantenerse vivo Ok Entonces va a ser Aquí adentro ¿Eh? ¿Qué es la escalera? No, la escalera No me lleva nada Ok, así de fácil Cabrón Así de fácil Ahora el pedo Va a ser salir Con el orbe Me decía Que en el primer nivel Yo veo el orbe ¿Será este el orbe? Sí, usted No, no No creo que hayan Hecho uno especial Pincho Más bien huevón A ver ¿Por dónde vamos? Hay que ir A aquel lado Cabrón ¿Qué va Así es Así es A ver Corre 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 Como nunca Bueno Ya nos robamos Ahora sí El orbe Vamos a Vamos A aventarlo Por allá Bueno El DDC cuesta Veinte dólares Vamos a ver Si la venta Vale la pena Los veinte Dolarucos A la chingada A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que aparece? ¿Aparece un santuario O algo así? Si Va a parecer un santuario Mi nene Una piedra Nomás No Si Un super santuario Y la eta Conviene Si tienen la oportunidad De comprar Una eShop Americana Cómpenla Es más barato En la eShop Americana Que en la mexicana La mexicana Cuesta Cuatrocientos Treinta y seis Creo el DLC Y en la americana Son veinte dólares A como está ahorita El Peso dólar Serían Trecientos Decentas Son como cien pesos Más los que te cobran Una eShop Mexicana Así que Si tienen la oportunidad Pues compra una eShop De veinte dólares Y con eso Compran su DLC De Legend of Zelda Que Les digo Lo que más vale la pena Creo que sería Este segundo Este último DLC La balada De los campeones Ay wey Si es un santuario Pesado Yo pensé Que era un santuario Normalito Bueno Eh Y esta madre Que wey Hay que mover Pero que wey Tengo que hacer No sé Que tengo que hacer Con el son Pero también Hay unos cuantos Círculos Ok wey Será un contador Wey De cuantas bolas Hay de un color Si wey Oh si Si es un contador Ok Ya vi que tengo que hacer Vamos a empezar Con La de La rosita Cuantas rositas Hay Veo Nomás vi una Creo wey Nomás hay una Ok Hay una rosa Es un contador Esta madre Ay cabrón Le puse a arrojar Uno Ok Cuantas verdes Hay Bueno Las puedo contar Una vez todas Y ya Las pongo Cuantas verdes Veo dos Solamente veo dos Dos verdes Amarillas Amarillas Veo dos También Nomás Dos Dos Y Moradas Moradas Veo Una Dos Cuatro Ok Son dos Dos Cuatro Dos Ay Pendejo Wey Se me olvida Wey Dos Dos Y cuatro Me he hecho De hecho También faltan Pues varias Máscaras Como les decía Encontrar Pero poco a poco Poco a poco Las encontramos Mierda Ahí está Pelada fácil De este De santuario Wey Así que No sé Si Acá hay más Wey ¿Y cuántas De esas Es que son Esas Las que no son Nada Creo que hay Como dos Pero No está La que tengo Que poner Ahí Para agarrar Ese cofre No No hay ¿Será que Si lo levanto Se apaga Se cierra La puerta No 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 había Ninguna Bola Que poner Ahí Creo que Son como Dos O tres O tres Wey Nomás Son tres Oh Es una bola Grande Wey ¿Y dónde Está esa madre? Ok Puedes quitar La tapa Quita la tapa Y van a salir Todas Wey A ver Vamos a ver Si es cierto Wey Perdiendo el tiempo René Como siempre Bueno Hace varios Capitulillos Yo creo Porque los santuarios Al parecer Si son santuarios Donde tienes que Hacer cosas Así que Probablemente Eso va a ser Lo tardar No Pues va a estar Cabrón No Poder mover Esta madre Ya pensé Que si Va a poder salir Pero no Bueno Después veo Como Como está El rollo Ahí Vámonos Ah Ya la Ya la vi Pero No sé Si se puede Agarrar Esa Ahí arriba Si puede Están cerradas Bueno Quien sabe Vámonos Entonces Vamos a tratar De buscar La otra Wey Y en el siguiente Capitulini Pues Vemos Creo que Cuando terminan Las tres Los tres desafíos No sé Si se abre Un santuario Más Y ya después Ves la historia Del campeón Porque Esto es lo que Supone Que es Es la historia De cada campeón Símbolo De Naboris Sigue Esos tres Símbolos Para acceder A un nuevo Desafío Ves Se va a abrir Un nuevo Santuario Cuando agarras Los tres Te quedan Dos Ok Omitir O 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 Va a ser Una batalla Contra Un enemigo Esos Que se parecen A moljera De a huevo Si veo que es tarda La pelea Probablemente La adelanta Así para que El vidrio No sea tan largo Ahorita vamos A ver Vamos a Pasar Otro desafío Ok El otro Está por aquí Más o menos Que bueno Que bueno Que tenemos Un santuario Aquí El otro Está por ahí Porque está Al lado Al lado De eso Está El Es como El laberinto Donde hay Santuarios Escondidos No sé Si hay Ese Laberinto De hecho Hay elementos Que no he Hecho También faltan Varios Santuarios Vamos a ver Cabra Realmente Pensé que está Haciendo calor Pero no ¿Ya dice Santuario Muy bien? Si el de aquí Ya lo hice Ok Dice Entonces Chequen Imágenes Era este O hachas Este Es En un Círculo Una Pequeña Montaña ¿Dónde Exactamente Está la montaña? Aquí Será ¿Será Esta O Esta Ahí no sé Que dice Que tengo Que montar Pasar Por unos Círculos Creo que va a ser Agarrar una Morsa Una Morsa El baile De la Morsa O va a ser Aquí La batalla Se Que tengo Que pasar Por unos Aros Pero Quien Sabe Yo creo Que ese Va a ser Los Aros Y la Batalla Es la Otra No No veo Nada Extraño Por aquí Está Haciendo Frito Ah Ya lo vi Va a ser La batalla De contra La Moldora Real Señores Bueno Ahora si Vamos a Iniciar Bien Moldora Real Dominio De la Bestia Probablemente Ahorita hubo Un pequeño Corte Y ahorita Me enfrenté A ella La Moldora A la Verga Me Mato Como pueden Ver Golpea Bastante Fuerte Tengo Que Esconderme En un Pilar No Más Que No Veo Ninguno Pinches Lobos Culeros Déjame Tirarle Una Bomba Hay que La Agarre La Bomba Aquí Ven Los Putazos Para Bajarle Bastante Vida Hay que Pagarle Con Electricidad Con Un Ataque De Urbosa También Bajas Bastante Vida Y Cuidado Con El Ataque Que Queda El Momento De Levantarse No Se Levanto Ahorita Me Di Cuenta Ahorita Le Dice Ese Ataque Wey Y Me Quede Golpeándola Y Al Momento De Querer Levantarse Pues Hizo El Super Ataque De La Vuelta Me Mató Así que Por eso Va A ver Un Pequeño Corte Para Pues No Hacer Tan Largo El Video ¿Dónde Anda Wey Se Fue Es Tirarle Un Bombazo Ahí Para Acabarla Casi Moría Wey Bien Un Golpe Más Y Con eso La Matamos Wey Con eso Vamos A despedir Del Videini Señores Esploto Está Muerta Wey Bueno Casi No Le Bajo Yo Vida Wey Ya No Tengo Ataques De De Hermosa Pero Este Ataque Electricidad Espa Dini La Vencemos Rápido Bueno Ya Si La Vencimos Rápido En La Primera Pues Comentí Varios Errores Por eso Me Bajó Bastante Vida Me Mató Pero Estos Weyes Con Electricidad Los Sacabas Al Final Me Di Cuenta De Eso Y Aparece Lo Que Es El Santuario Oeste Vamos A Entrar Rápido A Santuario Y Vamos A Dejar El Video Del Día De Hoy De Zelda Breath The Wild La Balada De Los Campeones Buscando Lo Que Lanzas Arrojadizas No Tengo Voy Agarrar La Lanza De Gerudo Wey Tengo Que Tirar Algo Tengo Pura Basura Basura O Se Que Dejo Por Acá El Compita Este Escudo Real Un Escudo Chavas O No Tengo Uno De Otros De Gerudo Dejame Por Acá Perdiendo El Tiempo Como Siempre El Innegador Sabes Que Ocupo Ocupo Más Arcos De De Centalión V Vámonos Ya Por La Basura ¿Dónde Está El Santuario Que Está Allá Vamos A Entrar Al Santuario Vamos A Resolver Rápido Lo Que Es El Problemita De Aquí Del Santuario Y Vamos A Dejar Como Decía El Capítulo Del Siguiente Buscamos La Última Prueba Que Ya Sé Donde Más Uno Está De hecho Creo Que Esa Va Ser Pasarla Con Los Con Las Morsas Del Desierto Voy Pasar Por Los Aros Que Dice Ahí Pasamos El Santuario Ese Saldrá El Otro Santuario También Lo Vamos A Resolver Y Pues Veremos Creo Que Ya La Historia De Urbosa Que Es Lo Que Se Busca Ver En Estos En Esta Balada De Los Campeones Las Historias De Cada Uno De Los Campeones De Este Juego Así Que Vamos Entrar Rápidamente Aquí Voy Entrar Rápidamente Por Aquí Y Pues Ahí Vamos A Llegar Al Final Pero Se Un Un De Este Un Santuario Fácil Rápido Para Resolverlo Rapidito Ok Dilema De Tamaño Que Aquí Hay Una Bola Chiquita Que Hay Otra Bola Grande Ok Ok Y Acá Hay Otra Bueno Eso No Me Interesa Mientras Habrá Donde Agarro El La Cosa Esa Está Bien Lo Demás Por Eso Lo Hacer Yo Después Ok Vamos A ver Dilema El Tamaño Dice Oh Ya Se Como Cabrón Si Ya Vi Como Tengo Que Hacer Pisa Y Agua Aquí Porque No Quedas Una Plataforma De repente Se me va El Peo Y Se Me Olvida Que Tengo Varias Cosillas Por Allá Asunto De 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 La Electricidad Pero Pues Así Pasan Esto Del CELDA Señores Así Que Bueno Así Que Bueno En el Siguiente Nive En el Siguiente Episodio Pues Veremos Que Es Lo Que Sucede Verdad Así Que Bueno Espero Les Ha Gustado Dejen Su Like Y Suscríbanse Para Más Telenox El Labredo De Wild Para La Wii You Nos Queda Uno Mi Chavo Así Que Bueno Los Deja Su Compita El Renegado Nos Vemos En El Siguiente Episodio Saludos Y Pues Chau Chau Gente